Hola, buen día. Bienvenidos a otro vídeo del curso en línea de histología animal. Hoy revisaremos las características que presenta la vesícula biliar. Esta vez estaremos apoyados por la colección de laminillas virtuales de las universidades de Indiana y de Michigan. Cuando estamos observando este órgano, vamos a notar que aparentemente presenta capas como las que estábamos observando en otros órganos del aparato digestivo. Cuando nos acercamos, observamos que está compuesto por un epitelio. Aquí parece muy borroso. Aquí del lado izquierdo, donde se está renderizando, se observa que es un epitelio cilíndrico simple y que puede presentar en algunas regiones microvellosidades. Vamos a desplazarnos un poco aquí arriba. Vemos un tejido conjuntivo debajo del epitelio. Aquí se ve todavía un poco borroso. Tejido conjuntivo. Y luego observamos músculo liso. Tanto en esta región como en esta otra sección, un poco más abajo. Si nos alejamos del epitelio y de la luz, vamos a tener que otra vez encontramos tejido conjuntivo. Ahora con fibras de colágeno, mejor definidas, más anchas, un poco más denso. Y algo de vascularización. Aquí estamos de vuelta en la superficie de la vesícula biliar. Te recuerdo que la función de este órgano es recibir la bilis producida por los hepatocitos en los lóbulos hepáticos. La vesícula biliar recibe hasta un litro de bilis diaria. Dentro de la vesícula biliar, las células epiteliales, en particular estas que presentan microvellosidades, van a reabsorber el agua que contiene la secreción del hígado. Entonces va a resultar que dentro de la vesícula biliar no vamos a tener realmente un litro de bilis ahí concentrado, sino que se va a reducir hasta en 5 y 10 veces en volumen, aumentando justamente su concentración. Dentro de la vesícula biliar, la bilis concentrada se va a mantener hasta que el cuerpo lo requiera para su función digestiva y ser secretada hacia el duodeno. En la capa mucosa de la vesícula biliar, vamos a ver este tipo de pliegues, este tipo de pliegues que se forman por extensiones y evaginaciones de la capa mucosa. Tenemos el epitelio cilíndrico simple. Con microvellosidades, algunas partes van a estar microvellosas, otras secciones no van a estar microvellosas. Debajo de este epitelio, en el pliegue, vamos a observar una lámina propia y debajo del epitelio vamos a tener una, en este caso, delgada capa de tejido conjuntivo. Aquí se observa muy laxo. La mayoría de los autores describen a esta capa como lámina propia, aunque otros también le siguen conservando el nombre de capa submucosa. Debajo de esta capa de tejido conjuntivo, lámina propia o submucosa, vamos a tener una capa irregular de músculo liso. De hecho, en la vesícula biliar es común que el músculo liso no aparezca de manera continua, como nos hemos acostumbrado en los demás cortes de aparato digestivo, sino que aparezcan parches musculares aislados, pero más o menos a la misma altura, aquí como te digo, un poco separados por tejido conjuntivo laxo. La mayoría de los autores coincide en que este músculo liso de la vesícula biliar, aunque no esté siendo una capa continua, se va a considerar como una sola capa de músculo liso en posición circular. Y finalmente, esta otra capa de tejido conjuntivo, más alejada del epitelio y más externa, va a ser una capa adventicia. En algunas ocasiones, esta capa adventicia va a estar rodeada de mesotelio, y en ese caso, como siempre, la mencionaríamos y la identificaríamos como una capa cerosa. Para este ejemplo, es una capa adventicia. Si en la vesícula biliar vamos a ver estas proyecciones, estas evaginaciones del epitelio, y estamos estudiando justamente aparato digestivo, es posible que por el tipo de epitelio cilíndrico simple con microvellosidades, algunos de ustedes tiendan a confundirlo con el epitelio del intestino delgado, o con vellosidades intestinales. Hay dos características muy fáciles de distinguir, por las cuales estas extensiones no son vellosidades intestinales. Quizá tres características. La primera es que estos pliegues de la vesícula biliar pueden tener la apariencia de ramificaciones. Otra característica es que no vemos células caliciformes ni vacuolas de secreción mucosa entre las células epiteliales. Y finalmente, hacia la parte baja de estos pliegues, tampoco estamos observando esas glándulas tubulares simples que forman las criptas del Ibercún. Un epitelio cilíndrico simple con microvellosidades, plegado en estas evaginaciones, formando pliegues, pero sin criptas del Ibercún, sin células caliciformes, y en algunas partes con esta apariencia ramificada, nos dan las características de la capa mucosa de la vesícula biliar. Entre estas células epiteliales se encuentran uniones ocluyentes que van a impedir que la bilis acumulada aquí dentro de la luz pueda permear y regresar hacia el tejido. A estas zonas que no están plegadas en la base de la capa mucosa de la vesícula biliar, algunos autores las describen como hendiduras. A las evaginaciones como pliegues. Aquí vemos un pliegue roto y esta podría ser otra hendidura. Una capa de músculo liso dispersa. Y vamos a continuar explorando. Y localizamos otra de las características que suele tener la vesícula biliar en su capa mucosa o submucosa, que son estas estructuras como si el epitelio estuviera cerrado. Esto es un efecto del corte y forma unas estructuras a las cuales algunos autores mencionan como divertículos, como si fueran unas pseudocriptas o divertículos, que cuando llegan incluso a penetrar hasta la altura de la capa muscular, se llegan a llamar como senos de Rokitansky-Aschov. Estos van a ser más fácilmente distinguidos cuando aumentamos la distancia a la que estamos enfocando la vesícula biliar, suelen penetrar el tejido conjuntivo de la submucosa, te digo que también la capa muscular externa. En la vesícula biliar no vamos a encontrar muscularis mucosa. Esta es otra preparación de vesícula biliar teñida con una técnica tricrómica. Va a ser muy común que la vesícula biliar la encontremos como una bolsa grande con un epitelio plegado y que junto a él observemos estas otras estructuras que se encuentran en esta posición. Vamos a esperar un poco a que se renderice. Y aquí vamos a distinguir los tejidos típicos del hígado. Aquí tenemos por ejemplo una triada, un canal biliar, una vena y una pequeña arteriola y una gran cantidad de hepatocitos organizados en cordones celulares. Entre los cordones celulares de hepatocitos vemos los capilares sinusoides. Junto a este corte de hígado vamos a tener de nuevo este órgano que va a contener un epitelio cilíndrico simple con microvellosidades, sin células caliciformes, con estas evaginaciones que van desde el tejido conjuntivo hacia la luz, a veces que parecen ramificadas, que se van a llamar pliegues, sin criptas del ibercún y sin glándulas mucosas. Esto sería la vesícula biliar. Aquí vemos estos divertículos completamente cerrados. Una sección con tejido conjuntivo laxo. Aquí también se observa como tejido conjuntivo laxo. Esta capa está descrita como una lámina propia, especialmente cuando se encuentra en el centro, en la parte interior de las evaginaciones del epitelio. Y también es descrita por otros autores como capa submucosa. Aquí debajo vemos de este otro color las células de músculo liso de la capa muscular externa. Te recuerdo que no se observa una muscular externa mucosa y que el músculo liso en la vesícula biliar no viene completamente continuo, sino viene así como separado por tejido conjuntivo y forma una sola capa de músculo liso en posición circular. Finalmente, aquí del lado del hígado hay una capa adventicia. Los tejidos de la vesícula biliar terminan formalmente hasta esta altura. Explorando las partes laterales del epitelio de este corte de vesícula biliar vemos como hay un gran número de pliegues que algunas veces forman estos divertículos que te digo que algunos autores también los nombran como senos de Rokitansky-Achov. Aquí vemos el epitelio de la capa mucosa, una lámina propia de tejido conjuntivo laxo. Aquí el tejido conjuntivo se hace más denso. Quizá aquí sí podríamos separar una capa submucosa de la lámina propia. Músculo liso seccionado en paquetes, en paquetes separados por tejido conjuntivo. Esto sería una capa de músculo liso, una capa de músculo liso circular y una capa adventicia. Cuando observamos la vesícula biliar a muy bajo aumento, vamos a notar, si tenemos suerte, que está conectada por un conducto y por este lado es donde se van a llevar sus secreciones hacia el duodeno. Donde se van a mezclar con el quimo que sale del píloro hacia el duodeno también y de las secreciones pancreáticas producidas por los asinos pancreáticos y los conductos intralobulillares. Aquí estamos observando otro corte de hígado donde aparece la bolsa de la vesícula biliar. En este caso, aparentemente cerrada. Te recuerdo que toda la vesícula biliar tiene una salida, que es el conducto biliar que va hacia el duodeno. Si queremos confirmar que esta bolsa podría ser vesícula biliar, no tenemos más que irnos hacia el tejido periférico que le está rodeando, donde vemos una vena central, vemos hepatocitos organizados en cordones y separados por capilares sinusoides. Si quieres leer más sobre la estructura del hígado, puedes consultar el video de este curso en línea. Dirigiéndonos hacia la vesícula biliar, vamos a encontrar un epitelio plegado sobre vaginaciones de tejido conjuntivo. Estos van a ser pliegues. Vamos a tener una lámina propia y una capa submucosa, una única capa de músculo liso en posición circular y una capa adventicia. Y cuando encontremos estas zonas cerradas del epitelio de la capa mucosa en el tejido conjuntivo, en el tejido conjuntivo e incluso aquí abajo hasta dentro del músculo liso, las vamos a nombrar como divertículos o como senos de Rokitansky-Achov. Te recuerdo que para distinguir a la vesícula biliar de las vellosidades intestinales, tenemos que apoyarnos en la ausencia de criptas del Ibercum, la ausencia de células calisiformes entre las células epiteliales y que podrían tener este tipo de ramificaciones. Capas submucosa. Algunos autores te insisto que marcan la lámina propia hasta esta altura. Un poco de músculo liso me voy a acercar para que podamos distinguir que esto efectivamente es músculo liso. Sería la capa muscular externa circular y de este lado ya observamos tejido conjuntivo, en este caso más denso, de una capa adventicia. Si identificas los tejidos que te acabo de mostrar en el orden en el que estamos esperando que se organizan las capas dentro de la vesícula biliar, te va a preparar para que comiences a especializarte y a familiarizarte en la identificación de este órgano. Y esto fue todo para este video. Si quieres aprender más de este u otros contenidos, deja tus preguntas y recomendaciones en los comentarios. Para recibir más contenido de Histología Animal, suscríbanse a este canal y a nuestra página de Facebook donde se publica contenido original de nuestro trabajo. Si quieres apoyarnos directamente, tienes la facilidad de hacerlo a través de nuestra página en Patreon. Continúen repasando, estudiando otras fuentes y prepárense para lo que les muestra el microscopio. Nos vemos luego.